Bienvenidos a Universo ES y estaremos hablando de las mafias en el fútbol salvadoreño, temas de apuestas, ojo con lo que se viene. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelos saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, es muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y vamos a topar un tema bastante delicado la verdad, y yo el día de ayer me estuve revisando unas declaraciones que brindaba Eugenio Calderón en el programa Las Cosas Como Son con Josué Natan. La verdad es que la entrevista es bastante interesante, creo que cerca de hora y media si no es más de tiempo la pueden ver a través de YouTube, así como les mencioné Las Cosas Como Son se llama el canal, pueden revisarse y ver toda la entrevista. Yo me la estuve revisando y llegó un momento donde Eugenio Calderón topó el tema de las mafias, el tema de las apuestas, que son temas bastante delicados que no hay que tomárselos a la ligera. Más bien es algo que hay que tener mucho cuidado porque el fútbol salvadoreño ya estuvo involucrado en ciertos aspectos de ellos, en tema de amaños y arreglos de partidos. Algo que no nos enorgullece y que mucho nos manchó la imagen. Posteriormente a eso, tras diferentes procesos y creo que con la llegada del prófugo Pérez se intentó limpiar esa imagen, darle otra y era así como nos miraba la prensa internacional deportiva. Era algo que siempre recalcaban. A pesar, bueno y no quiero embarcarme mucho en el prófugo Pérez, ya se fue. Veo que muchos medios y muchos comentaristas siguen dándole en contra del prófugo Pérez. Ya no está en la selección. Hay que olvidarnos de ese tema. Pero yo por qué lo recalco acá? Porque esto que dijo Eugenio Calderón me puse a revisar entre ayer y hoy a ver si salía algo, alguna nota, algún comentario en Twitter perdido. No se habla nada al respecto de un tema totalmente delicado y que debería estarse investigando. Por supuesto, desde la parte del periodismo, de la parte deportiva también, porque es algo que nos va a afectar, pero no se dice nada al respecto. Estaré dejando un cachito de las declaraciones de Eugenio Calderón extraído del programa que ya les he mencionado. Solo un poquito para meternos en contexto, entender y luego sí ampliar un poquito en mis comentarios. En el fútbol salvadoreño, pero hoy sí atención porque lo que se viene es una situación muy delicada. porque esas mafias no permiten que nuestro deporte se desarrolle, el fútbol y es, Natán, una situación que se vuelve muy peligrosa, pero muy peligrosa. Ya hay algunas investigaciones profundas y te voy a poner un ejemplo, ya tuvimos en nuestro país, ¿te acuerdas el tema de Amaños, no? Sí. Cuando los jugadores se involucraron en ese tema. Lo de las apuestas es a nivel general, no solo es a nivel del fútbol, pero el fútbol te permite y se abre muchas ventanas, ¿no? Porque puedes apostar en cualquier liga, bueno, si en nuestra liga nos enteramos que hasta la liga femenina salía en las casas de apuestas. Y cuando tú tienes un producto de mala calidad, sin ningún tipo de reglamentos claros, sin una estructura que te permita manejar una justicia, digamos, en el término del juego, la selección salvadoreña viajó a jugar con Japón y con Corea. En la primera perdimos 6-0 y en la segunda terminamos sacando un gran resultado, para los que hablan de resultado, y terminamos empatando uno a uno frente a un país que tiene de no dejar de ir a una Copa del Mundo como seis consecutivas. Y después de que pasa la selección salvadoreña por el continente asiático, de casualidad llega a la selección de Perú y pierde igual por goleada con Japón y le hace después un muy buen partido a Corea y saca un resultado. Y después, dos semanas después, descubren a un dirigente del fútbol peruano con problemas de cerca de un millón de dólares por el manejo de este tipo de situaciones y está siendo procesado. Entonces, yo quisiera hacerle un llamado de parte de la noble afición y del público salvadoreño a la actual comisión de regularización para que tengan mucho cuidado. Porque si aceptaron ese cargo, no solo es estar ahí con papá o mamá FIFA, sino entender los problemas por los que hemos pasado y por los que no queremos volver a pasar. Así es que ahí queda el llamado público en nombre de los salvadoreños de que... Bueno, yo creo que lo deja bastante claro Eugenio Calderón en ese tema, las mafias. Y recordemos que... Y tengo que recalcar y traer acá al profe Hugo Pérez, porque fue la persona que intentó darle otra cara, que fue la persona que se puso muy estricta desde el primer día, brindó declaraciones y dijo, no quiero ese tipo de cosas en mi selección, por eso no convoco a X o Y jugadores, justamente porque quería una imagen limpia, no quería que el día de mañana trazar un resultado se diera para malas interpretaciones o justamente para regresar a lo mismo. Muchos aficionados se lo tomaron y mal, muchos aficionados se lo tomaron de diferentes formas. Esto porque sabemos que algunos jugadores representan alguna línea o algún equipo de fútbol. Yo en su momento les decía, esto no va en contra del aficionado o del equipo de fútbol, va de una persona en particular, ya sea un dirigente o un jugador más allá de que esté o no en dicha institución. Eso no es un ataque globalizado a todo el entorno de ese equipo como tal. Por eso decía, hay que entender mucho la forma en que se critica también. Luego comentó que por diversos aspectos físicos entendía por qué no iba a estar, pero siempre dejó en claro el por qué no iba a convocar a ciertos jugadores porque quería darle otra imagen, limpiar la cara de la selección, algo que le iba a facilitar. Él puede traer jugadores del extranjero que, como sabemos, en ese momento, como vivía el fútbol salvadoreño, muchos de ellos no nos iban a representar por quién iba a querer venir a una selección que estaba involucrada en ese tipo de cosas. Más allá de eso, hay que hacernos las preguntas respectivas a nosotros, los hinchas, los aficionados. Y hay que ser hoy en día mucho más estrictos y poner, a ver, despertarnos y comenzar a exigir investigaciones y también que se aclare todo esto al respecto de nuestros equipos y de nuestra federación. Porque no queremos volver a lo mismo, no queremos en su momento ser suspendidos que parece que era lo que se luchaba en su momento y que hoy parece que simplemente el remedio fue peor que la enfermedad. Porque básicamente con esa suspensión al menos hubiera dicho algo, se hubiera limpiado. Hoy estamos, no sé si igual o peor de lo que empezamos en su momento cuando el INDES quiso intervenir, que yo no estoy en ese sentido del todo de acuerdo, pero lo que les comentaba, parece que el remedio fue peor que la enfermedad. Quiero aclarar algo y comentar que ese es un tema que no se lo debe tomar a la ligera. No se lo debe tomar a la ligera porque hay cosas que están pasando cerca en otras ligas con este problema. O sea, que no es una mentira lo que dice Eugenio Calero en el tema de las mafias. En Sudamérica se acaba de suspender la liga boliviana porque el presidente de esa federación declaró o está investigando el tema de los amaños de partidos dentro del fútbol boliviano. Recordemos que ahí se encuentra el grupo Manchester City que llegó a invertir porque le veía potencial a esa liga. Tienen al equipo del Bolívar que estuvo compitiendo hasta el final ante el Internacional de Brasil para poder clasificar a semifinales en la Copa Libertadores. O sea que futbolísticamente estaban intentando hacer un cambio. Se habían todos emocionados con volver al Mundial o en la Selección. Están de capa caída Bolivia porque su liga está suspendida porque están investigando todo ese entorno del tema de los amaños de partidos por las casas de apuestas. Recordé en Chile, en Chile están investigando. Uno se suspende pero la bomba está a estallar en Chile porque ya salieron audios, ya salieron árbitros de jugadores de árbitros hablando del tema de amaños de partidos. En Brasil hace dos meses o tres meses suspendieron a cuatro o cinco jugadores del paranaense, si no me equivoco, por amaños de partido. Y no amaños de partido en la Primera División de Brasil, sino que amaños de partido porque como sabemos en Brasil se juegan los estaduales, diferentes copas, entonces se tienen que enfrentar en su estado a veces equipos de cuarta a quinta división. Y en uno de esos partidos, uno de los jugadores o varios de los jugadores suplentes con un par de titulares, saltaron ese partido como titular y luego declararon que habían amañado ese partido en Brasil. No en la Primera División, pero sí con un equipo de la Primera División de Brasil que juega estos estaduales que ya los he explicado. En el fútbol ecuatoriano hace cuatro o cinco años se destapó una bomba porque se investigó a una persona que estaba arreglando y amañando partidos que él en un teléfono lo decía. ¿Cómo se llegó a descubrir esto? No sé si fue por suerte o porque ese fútbol estaba en crecimiento y probablemente los jugadores tenían otra mentalidad, pero los que denunciaron esa vez que había acercamientos, que había gente que estaba queriendo arreglar partidos en el fútbol ecuatoriano, hasta hace cuatro o cinco años, fueron dirigentes, fueron técnicos y fueron jugadores que grabaron a estas personas y denunciaron. Esta persona fue procesada, salió creo que al mes y luego anduvo como si nada comentando ese tipo de cosas en las radios, no hubo ni un llamado a atención de FIFA, nada de eso, no se investigó nada. Al final pasó eso y siguió ese fútbol y sabemos que está creciendo y probablemente fue lo que les decía, fútbol en crecimiento, que están cambiando la mentalidad de los jugadores, muchos se van a Europa, probablemente por eso no se vio o no terminó de explotar tanto esa bomba. Pero, ¿qué les he comentado? Tres, cuatro equipos. En Brasil también, en Paraguay hay cositas por ahí también que se están investigando, en Uruguay ya pasó, por ahí las cosas han enfriado, igual que en Ecuador, ahora está el tema de Chile, está Bolivia, que es de las más complicadas, no sabemos por ahí Venezuela, sabemos que es muy complicado por abordar ese tipo de aspectos ahí. Pero ojo con el fútbol salvadoreño. ¿Por qué los dirigentes no quieren que se le metan la mano? ¿Por qué no quieren el progreso del fútbol salvadoreño? Parece que todo cobra sentido con estas declaraciones. Sí, me voy a volver suspicaz en mis declaraciones, pero lo que yo quiero es, ¿por qué no queremos progreso internamente? Los dirigentes dicen que pierden plata, que tienen que sacar de su bolsillo para pagar, que los auspicios no les alcanza, que los premios son muy pobres, auspicios, etc., que los salarios son elevados, que no alcanza, que se paga a veces 60, 50 mil mensual en toda la plantilla en un equipo de fútbol, eso lo dijo Chamita Monge acerca de FAS, me imagino que por ahí los equipos grandes deben tener valores similares. Entonces, ¿por qué si el fútbol no es rentable en El Salvador? ¿Por qué los dirigentes no se van? ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué cuando alguien quiera hacer un cambio, lo atacan como lo hicieron con el profe Pérez? Más allá de los resultados, sabíamos el trabajo y el cambio que estaba intentando meter en la mentalidad, en el desarrollo y cómo se debe trabajar internamente, más allá de los resultados. ¿Por qué les molesta? Porque si es por resultados, los mismos que tenemos hace 40 años, pero al menos hoy se miraba un cambio. Y hoy estábamos en la boca de los medios internacionales por el trabajo que se hacía. Se seguía hablando de lo que se trabajaba internamente, más allá del resultado. Se valoraba mucho el trabajo del cambio que intentaba hacerse acá. Los jugadores lo han declarado a sí mismos. A los aficionados y como decía Eugenio, llamando la atención a esta comisión normalizadora, ojo con lo que se viene. Ojo porque si nos dormimos y no nos ponemos pilas, todo esto que está explotando en Sudamérica, no creo que estaremos alejados de los problemas acá internamente en El Salvador. Porque es una liga, es denominada profesional por la FIFA, pero parece una liga amateur. Y vamos a revisar cuántos, cuánta plata se está apostando, porque ya le decía Eugenio, incluso en la liga femenina sabemos que están en las casas de apuestas. ¿Cuánto dinero se está apostando alrededor de nuestra liga? Porque si son cantidades superiores a las del valor comercial que tiene englobar la liga y los equipos de fútbol, ojo porque no es coincidencia. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao. Chao.